Bueno, nos vamos a retirar hasta dentro de un ratito, porque creo que no nos van a dar vacaciones, tenemos que volver, y lo vamos a hacer... Ah, perdón... Cuchillo con la diosa... Ah, para, si, ¿sabes que me te acabas? Ayudame por mamá, te lo pido. Por la pocha que me viene. La cumparcita. La cumparcita. Buah, estamos hasta la mamá. ¿Y arriba qué dice? Por el sol, por el culo yo. Ah, así. Corazón al sur, ¿qué es? Corazón al sur, ¿qué es? Corazón al sur. Ese es. Bueno, vámonos con Corazón al sur, busquemos todos los que nos recuerdan. El odio a Blasquez. Corazón al sur. Eso sí. Eso es lo que es peor, el día. Me han pedido una lista, no importa, es el día del amigo, ¿no? Y miren, mi querido. Después no está contigo. Me vas a votar, ¿no? Venga, te... Me va a votar, no está volando. Ahí conoce la pelanita. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Puedes ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puedes ser. Puedes ser. ¿No? Puedes ser. Sí, no está contigo. ¿Puede ser. Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja en las colmenas Las manos limpienes Era como ella Y en esa infancia la cabeza se tocó Después la vida mi camino me cayó Y su pedelma de jate y del jaúr Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una blanda de jazmina La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la camilla Cada vez son mi barrio Fue vigente que tú estás Las cosas que se tuve que volverán Si desde aquí hay que ver con la moción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio Se vuelví Será por eso que de todo No me fui Me quita el almacén Y venido no reconozco Son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en este mundo caminando al sur Y me descubro en este mundo caminando al sur Mi barrio fue una blanda de jazmina La sombra de mi vieja en el jardín Y la dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la granilla de la cara al sol Mi barrio fue vigente que no está Las cosas que ya no me vuelven a decir Si desde aquí hay que ver con la moción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur Fuerte el aplauso